Antes de sufrir un infarto en Bogotá, el conductor de Argenzuela habló con Lam, y lanzó fuertes frases que hoy toman otro sentido. Todo es preocupación en el entorno de Jorge Rial mientras los médicos de Bogotá monitorean su delicado cuadro de salud, luego de que el conductor tuvo que ser inducido a un coma tras una intervención para salvarlo del infarto de miocardio que padeció el sábado por la tarde. Y mientras Jorge Rial parece recuperarse lentamente, en compañía de sus hijas Morena y Rocío y su médico personal, Guillermo Capulla, que viajó para seguir de cerca su evolución, resulta inevitable prestar atención a la última nota que el periodista brindó a Lam, donde dejó tremendas y proféticas declaraciones. Sin saber que estaba a punto de descompensarse, solo ya kilómetros de su país, Jorge Rial hizo una suerte de balance de su carrera, habló de su momento actual y aseguró al cronista de América que no tenía deudas con la vida. La entrevista fue destacada en el ran-ran del espectáculo, donde Lío Pecoraro hizo especial mención a las frases más llamativas del ex marido de Romina Pereiro que, al igual que Luis Ventura, dijo estar a disposición de sus hijas para lo que requieran. Vos sentís una satisfacción, porque calculo que, para cualquiera, debe ser difícil estar acostumbrado a ser tan visible y, después uno toma riesgos, las cosas no salen como uno pensaba, pero al año siguiente estás rompiéndola de nuevo. ¿Cómo te sentís con eso? Le preguntaron a Rial. De vez en cuando hace falta salir un poco, hace falta hacerse el muerto para ver quién te llora y ver cómo funciona esto. Igual yo ya lo sabía y solo lo confirmé. Sé quiénes son los hijos de puta en este ambiente. Yo no me asusto de mis decisiones. Estoy muy bien y tranquilo. No tengo deudas con la vida, señaló. Impactado con las declaraciones proféticas de Rial, Pecoraro señaló, de todo lo que dijo, que todo fue título, yo me quedé con la frase no tengo deudas con la vida, y también habló de que lo den por muerto, y fue lo que pasó ayer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.